Estamos por diabetes, estamos hablando de miles, entonces, mucho más, siempre hemos dicho que no son buenas las comparaciones, porque no se debe de perder ni una sola vida, pero mucho más de los fallecimientos por la pandemia. O sea, son pandemias, yo no quería que se pusiera, pero bueno, ya está. Pero esto, de acuerdo al Inegi, son los fallecimientos mensuales. Miren las enfermedades del corazón, 11 mil 870 en promedio al mes, diabetes 8 mil 704 al mes, influencia mil 994 al mes. Homicidios, dos mil 592 al mes. En abril, COVID-19, dos mil 177. Y todo esto lo llevamos diario. Bueno, pues con la idea de ir enfrentando todos estos males, pero infartos y diabetes. No vamos a poder, sólo con hospitales, curando. Ahora tenemos que procurar que no se enferme la gente, de ahí la importancia de lo preventivo, de ahí la necesidad de las campañas de información nutricional, del ejercicio, de todo lo que podemos hacer. Entonces, voy a usar todo lo que representa la presidencia de la República para trabajar mucho en este aspecto. Consumimos más que en otras partes del mundo, refrescos industrializados, pero no sólo eso. Por eso, hay regiones en el país con mucha pobreza, en donde se consume hasta dos, tres veces más la media de la media nacional, refrescos industrializados. Me ha tocado ver en los altos de Chiapas. No hay cervecerías. No hay cervecerías, qué bueno, porque en todo México son conocidas las cervecerías, la cantina, la cervecería. Es decir, ¿qué hay en los altos de Chiapas?, refresquerías, pero en abundancia. Se llega a un pueblo y cada tres, cada cinco casas una refresquería y se sientan en las mesas, igual que en las cervecerías, a tomar el refresco. Muchísimo, muchísimo, un consumo sin proporción. Entonces, ¿y dónde quedó el pozol? Y el tacalate, tascalate, ya no hablemos del pollo, ese no. Los otros, ¿y dónde quedó el pozol? Gracias por ver el video.